Hola chicas, chicos ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Aquí vengo con un vídeo para hacer una charlita aquí con ustedes Una pequeña charla, espero que sea pequeña Para que preguntaros que cómo habéis pasado la fiesta Que si habéis estado con la familia, si habéis estado con la familia Si no habéis estado con la familia, cómo lo habéis pasado Os voy a mostrar ahora este lujo que me he hecho ahora mismo Esto ha sido un luz casual Un luz casual que yo me he querido hacer Y ya está, ¿vale? Tengo más peticiones de luz ahí Pero me lo he querido hacer porque me lo he querido hacer Para ir a la calle a los mandados y a visitar a mis padres hoy en el Día de Reyes Digo, pues mira, pues lo que voy a hacer es que lo voy a grabar Y aquí lo tenéis, ¿veis? Está precioso No sé si tendré aquí alguna sombra Espérate, porque como me puse sombra negra En lo alto de aquí del párpado Aquí, pues no sé si se me había salido algún Me había hecho ahí un algo ¿Veis? Con mis pestañas postizas que las tengo puestas De aquí a aquí Lo que es de la mitad hasta la esquina En los dos lados Que son estas ¿Veis? Os voy a mostrar así El número Esta la he comprado en el país Bueno, y veis, como queráis decir Pues aquí no sabemos Nadie ¿Veis? Ya la mostré hace unos días O hace un par de semanas La compré Y he usado la misma que usé la otra vez Que os mostré en un vídeo Me la había puesto Y... Perdonadme Y hoy la he querido ponérmela en el luz Porque era un blue ¿Verdad? Una cosita Tampoco Y... ¿Eh? Llevo una Una barra de labio de flor mar Puesta Y esto es colorete De Jordana O Jordana Como queráis decir ¿Eh? El 42 Ries Sorbet Aquí está ¿Veis? El colorcito que tiene más mono Un colorcito muy mono Y muy suave Que no... Que no te pone esos pegotes ahí No, no, no Te tienes que poner muchas veces Para que se te note el colorcito Y te... Se quede muy natural Muy bonito ¿Eh? Me voy a retirar un poquito No sé si la cámara aleja más No Aleja más no Ya está alejaderto Bueno Y os voy a comentar Que la... Lo que es El delineador de son... De párpado Que me estoy poniendo Por ejemplo Estoy usando esto de revés De la paleta de revolución Que son estos De aquí abajo Pero yo uso este Este oscuro ¿Eh? Porque Desde que Hice el vídeo de favorito Que Enseñé el lápiz de ceja Del plus Que dije que era mi favorito Porque ha sido de siempre Que yo me he puesto Me ha ido bien Pero últimamente Como dijo mi amiga Y teta Que se le caían Los pelitos De las cejas Y ahora me he dado yo cuenta De hace un par de semanas Para acá Más o menos Que sí Que se me estaban cayendo A mí los pelitos De las cejas ¿Eh? De esta manera Yo me estaba De vez en cuando Me pintaba con esto También Porque yo llevo con esto Ya Con lo que es con este De Wet n' White Que os voy a mostrar Este La paleta esta Llevo ya tiempo Llevo mucho tiempo No se ve el nombre El número No puedo decir No sé Está aquí Si es esto El número No es No sé ¿Eh? A ver si lo puedo abrir Porque es que Estas paletas Para abrirlas Son muy trabajosas Mirad ¿Veis? Estas son Tres sombras Una marrón oscura Otra en Amarallito Todo está tirando naranja Y un rocí de palo Y estas Son dos Delineadores De De cejas O perfiladores Como queramos decir ¿Vale? Delineadores Creo yo Y yo el que uso Es el oscuro Yo el que uso Es el oscuro Este Cuando me veo Más apura Pues cojo A lo mejor Cualquier sombra Que yo tenga De cualquier paleta Oscura O con esa misma Me delineo ¿Vale? Yo verá Que yo no tengo Problemas Para eso Lo que ya No vuelvo A coger más Es la Es la pide Deli Plus Porque la verdad Se me estaban cayendo Los pelitos Y Y ya me están saliendo Bien Verá Ya me están saliendo Los pelitos nuevos Y se me está Ya tengo Yo mi sea Más marcada La tengo Ya mucho Meón ¿Vale? Y me he puesto Esta base De maquillaje De la marca Revlon Esta Que no me gusta Porque no trae Difusor Así Para tu charlo Yo gasto Ese número El 180 Sand Bay Aquí está ¿Veis? 180 Sand Bay Lo noto un poco Claro Pero la verdad Que luego te pones Tus polvos En lo alto Y te queda muy mono A mi me queda muy bonito Puesto La verdad Me queda muy mono Y cubre un montón Me encanta Porque cubre muchísimo No me he hecho maquillaje Solamente me he puesto El correto aquí Y nada más Como ya estáis viendo Ni se me ve más ancha Ni se me ve nada Mirad Se me ve la cara Perfectamente ¿Eh? Cubre muchísimo Me encanta Esta base de maquillaje Me gusta mucho Mucho Bueno Y os quería decir Que si tenéis alguna pregunta Que hacerme O algún Quiere que hable De algún tema O cualquier cosa Alguien que tenga Cualquier duda Cualquier problema De cualquier cosa Es que yo le aconseje O comente su tema O su problema Para ver si Algunas en comentarios Quieren decir Cualquier cosa Quiere aconsejarla O me dicen Cania Vicente Tú en tu canal Y otras chicas O chicos Me podéis ayudar En cualquier cosa En lo que ustedes Veáis conveniente ¿Eh? Una cosa Hombre Que sea una cosa Ustedes ya sabéis ¿Eh? Ya sabéis ¿Eh? Porque hombre Que estamos bien Los Así Un vídeo de preguntas Así Pues también estamos bien Muy bonitos ¿Eh? Me gustaría poderos ayudar En lo que fuera O si tenéis alguna duda De algo O queréis que os comente De cualquier cosa O queréis que os enseñe Cualquier cosa O me lo deseéis Y ya está ¿Eh? Con que Yo creo que el vídeo Está aquí ya Ya he dicho Que está El labial de Flormar Que me manda Lo compré En un mercadillo De esos De productos Esto era De segunda mano Como decimos Como decimos nosotros Aquí De segunda Ya estaba Abierto Pero está intacto Mirad Es intacto Está precioso Precioso Me encanta el color Y además que aguanto Un montón ¿Eh? Me encanta Bueno pues ya está Bueno pues ya está Ustedes me ponían Abajo en comentarios Como vais a pasar La fiesta Como se la habéis pasado Si habéis podido unirse Con la familia Si ha faltado alguien Si no sabéis Podéis ir a A la ciudad Con vuestra gente Lo que ustedes Veáis conveniente De ponérmelo abajo En comentarios Pues me lo ponéis abajo En comentarios ¿Eh? Yo me lo he pasado muy bien He estado aquí Con mi marido El día 24 El día 23 Se vinieron mis padres Y se fueron El día 26 El día 27 Se fueron Han pasado aquí Siempre pasa La noche buena La navidad Y eso lo pasan aquí Con nosotros Y luego ya se van Y se van con mi hermana ¿Eh? De siempre El día 31 Lo pasa con mi hermana Porque Hombre Todos los días A ellas les gustan Estar con las dos días Es normal Somos dos hermanas Y dos varones Y ellos pasan Los días con sus días Unos días la pasan conmigo El 24 El 25 La pasan conmigo Siempre se suelen venir Unos días más Unos días antes Y luego con mi hermana Pues también Si se van al día 27 Pues están allí Debaja Mis padres ya están allí Con mi hermana Ya no suelen estar ellos solos Si se van Es algo para dormir Eso Pero luego ya Durante el día Están muy solos Y eso no suelen estar ellos Ya están más mayores Ya no queremos nosotros Que ellos estén solos ¿Eh? Ya estamos Las hijas pendientes A ellos Y tal Para luego Todas las gafas Ya se están poniendo Más mayores Y no puede ser ¿Eh? Bueno Un besito Para todos los padres Y todas las madres Del mundo Que se merecéis Todo el respeto Vamos Por mi parte Todo el respeto del mundo Que soy lo mejor Si no fuera por los padres De hoy Yo no sé lo que algunas familias Estarían haciendo ahora mismo ¿Eh? Que muchas gracias A todos los abuelos Y a las abuelas Y a todos los padres Y a todas las madres ¿Eh? Que muchos besos Y feliz año nuevo Para todos ¿Vale? Venga Hasta el próximo vídeo Chao Que espero que os guste Y le deis dedo arriba ¿Vale? Chao